¡Joder! ¡Qué pinche! ¡No me vuelvo a cambiar entre tantas en mi puta vida! ¡Venir aquí niña de los escrojones! ¡Yo a matarte y coger mi códice! ¿Qué estás haciendo? ¿Tenemos que proteger el código? ¡Sí! ¡Yo dije amiga, amiga! ¡Yo el códice! ¡Yo sí amiga! ¡Yo sí amiga! ¡Vayamos juntos al país de los unicornios! ¡Tómalas! ¡Vayamos! ¡Oh! ¡Andantes que venís por aquí! ¿A dónde os dirigís? ¡Pero tú quién ser! ¡Viejo de los cojones! ¡Soy el mago Randall! ¿Os importa que os acompañe? ¡No! 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 ¡Pero que hacías! Un coque será por aquí ¿No? ¿Pero qué cojones? Hola ¿Pero quién coño eres tú? Estoy investigando estas ruinas Que tratan de miles de años Ok, pues nosotros nos vamos Cuidado ¿Qué? El camino es peligroso Si el camino va a ser peligroso ¿Qué pasa? Ok, claro. ¿Serás hijote? ¡Puta! Oye, ¿no? ¿No harías también? ¿Quién va a hablar? ¡Sin velación! ¡Joder, no te pesamos mierda! ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué asco! ¡Joder! ¡Qué asquito de sitio! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco!